Pa' cantar este corrido Quiero un trago de licor Se lo compuse a un amigo Que ya se encuentra con Dios Originario de Honduras Y criado en El Salvador Nació un 15 de junio Del año 72 Su nombre es José Lino Márquez Humana creció En el campo trabajando Y un gran hombre se formó Para ayudar a su pueblo Fue soldado y con horror También le gustó el desorden Tomaba de lo mejor Oía música ranchera Del grupo exterminador Tuvo una hermosa familia Que fueron su bendición Su esposa María Reyes Cinco hijos le regaló Cuatro hombres y una dama Que el adelante sacó En la vida nada es fácil Mucho se sacrificó Tuvo unas altas y bajas Pero jamás se rindió Pero jamás se rindió Y en julio de 2020 De pronto les dijo adiós Tus hijos Tus hijos Rudy y Wilmer Están sufriendo tu adiós Javier Balean Y también Darguén Sufren el mismo dolor La familia Márquez y Reyes Traen de luto el corazón Dios te ha llevado Y él tendrá sus razones Pero tus hijos nunca te olvidarán Porque vivirás Vivirás en sus corazones ¡Gracias a todos!